¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Te habla tu servidor Gustavo Ángel, guitarrista y cantante de Los Temerarios y muchos saludos para ti, por este... tu sonido famoso, por este décimo aniversario muchas gracias por tener ahí la música de Los Temerarios Los aires de nuestra música El Cint eleva tus emociones con sus éxitos Siente el cuelo famoso para Marraputa Acompañado de ti en esta trayectoria, conquistando con el tiempo, horizontes llenos de grandes logros, impulsados por su director y locutor, Jaime Guzmán Velasco, el DJ Chingón. ¿Cómo estás? Oye, Jaime, ¿qué gustas? Poco a poco yo, te cuido, adorando, alguien como tú, me encanta, y poco a poco yo, besas, no. El Rey del Carisma Desastro Venga Bienvenidos al 10 aniversario Un sonido Famoso ¿Y cómo está mi banda mexicana esta noche? Vamos a comenzar mis amigos, vamos a iniciar, pero antes de comenzar yo tengo una sola pregunta, una nada más. ¿A quién le hace falta la playera del famoso? ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? La mano arriba, que sabe la rueda, baila, 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 goza, goza, la mano arriba, que, 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 que sabor, que sabor, que sabor, pero que sabor. Cumbia Cumbia Sabroso Cumbia Escuchalo Baila, baila Goza, goza Cumbia Que salga en la rueda Cumbia Escuchalo Vamos a bailar El carnaval de Guarantá Cumbia Echa ese sabor Llegó el reportaje sonidero Si señor Cumbia Escuchalo Cumbia Para que comparte el sonido cariño Oye A quien le hace falta la gorra La mano arriba Baila, baila Goza, goza De ese lado De ese otro Sal, sal, sal Escuchalo Bailalo Gozalo Escuchalo El lado izquierdo El lado izquierdo La mano arriba Sal, 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 sal El lado derecho El lado derecho Echa esa cumbia papá Viene la gorra Viene la gorra Así, así Dice El más poderoso Óscala Grábale bonito travieso Travieso TV Las cámaras que graban solas Dice La mano arriba Sal, 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 sal Sabroso El más poderoso Escuchalo Así comenzamos Dice Gracias En saludos para nadie Olvera Mi gente, hasta el lado de Guadalupe Se ve famoso Escuchalo Esta noche Llega a la sesión número uno En su tema Para los malditos Paz Esos rolles de acosar Famoso Dice Escúchalo Baila, baila, goza, goza El más poderoso Ya llegó mi gente de Copticlack y Scali Apoyando al DJ Chingón Jaime Guzmán Suéltalo Así Cumbia El segundo para el sonido Mercurio Vigente desde Actopa, Hidalgo Todos los malditos Chapulines Trapatani TV Oye y siempre de corazón famoso Dice El más poderoso Échale sabor famoso Échale sabor famoso Baila, baila, goza, goza Para la música de los sonidos Trapatani TV Que ya nos está grabando esta noche Bienvenidos Ahí Cumbia Págalo Gózalo Págalo famoso El más poderoso Págalo famoso Así Para el Iso Gózalo Gózalo Es su cumpleaños Hasta el lago de Guadalupe Siempre famoso Ese El más poderoso Baila, baila, goza, goza Para mi hermosa Yasmin Hoy es su cumpleaños Así comenzamos Échame el cachito sabroso Cachito sabroso ¿A quién le hace falta la playera del famoso? Échame las playeras Para las chicas solteras de la noche Para los caballeros más fieles y trabajadores La mano arriba Baila, baila, goza, goza ¿Dónde la playera? ¿Dónde la gorra? ¡Pársemela! ¿Qué? 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 De ese lado De los del frente Lado izquierdo Lado derecho Los del frente ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué? ¿Qué? La, 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 la sabía Sabroso Se va la cumbia Hice así Para Erika González Haza cuatro vientos y zapaluja Se ve famoso Hice Escúchalo Así, así El más poderoso Para mi hermosa Para mi chula Llegó mi chica Impulsos Giovanna Ruiz Y mi chula Brenda Rolta Oh Oh Ya está Ahí Uh Jaja Yeah ¿Dónde está la Habana más chingona de la noche? Tenemos regalos para ustedes Vamos a dedicar a esta cumbia Para que salga la rueda Para que bailemos especialmente Para Fernando Rodríguez El famoso Pencas El famoso Pencas que hoy Nos está Acompañando Sabroso Este tema para Leonardo Mendoza De corazón con el famoso Hice Hice Allá en Las Vegas Nevada Para mi hermosa Laurita García Y el famoso Farahí Siempre contigo Hice Dense lo que encajiste Y en mi vida Con una estrella De iluminar mi vida Pati Chula Nunca te vayas de mi vida De parte del famoso Alejandro Rodrigo Báilala Rodrigo Báilala Rodrigo Báilala Rodrigo Sabroso 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 El más buroso Escúchalo Desde la casa de los éxitos Llegó la familia Mendoza Abundis Prados Ecatepec con el famoso Báilala Luces Pollo Por favor Está muy reñida La competencia ¿Eh? Está ¿Quién se lleva La chamarra De estos bailadores? Se estaba rifando La que se vino De la clausura Sí De la clausura Ay Es más Voy a regalar Dos chamarras Pásame dos La primera La primera va a ser Para la grabada Como de que No A ver Hermosa Ahí le va Eso es todo ¿Qué estudió? ¿Estudió alguna Prepa Secundaria? La prepa Eso Y la segunda Se rifó mi comadre de negro Ahí está A los demás Gorra Playera Y a ver Ok Gorra por favor Para todos ellos Vámonos con más música Y esta canción Para que salga la rueda Para que bailemos Disfrutemos Una gaita con famoso Que salga la rueda Que salga la rueda Que salga la rueda famoso Escúchalo Que salga la rueda Pásala Pásala Como que salga El más poderoso Pero quiero que salga la rueda Que salga la rueda Cumbia Cumbia Pásala Que la grave reportaje sonidero Escúchala Baile Suéltalo famoso Pisa Baila Baila Goza Goza Poderosa Escúchalo Así Como que salga Para Luis Ponce De las estrellas de la salsa Allá en Nueva York Los amanches de la noche Lleguen a malditos Más de los reyes A cozar Pepe Famoso Y C Cumbia Cumbia Escúchalo Sabroso Para Erika González Hasta cuatro vientos Y zapaluca Cabe contigo Y C Como la baila el Brian Todos los chumileros con famoso Ahí, ahí El Ponce Sobroso para bailar Paranocita que se escapó Para conocer al famoso Atentamente Brisa Tiros Sol Pisa ¿Han visto un sonido regalar cosas en una gaita? ¿Han visto un sonido regalar cosas en una gaita? Échame los regalos para la banda Échame los regalos para la banda Así 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 ¿A quién le hace falta la gorra? ¿A quién le hace falta la gorra? ¿A quién? Suéltale La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué? ¿Sabor? Cumbia Dice Baita para bailar Así Así Palma azúcar Para el pollo Para el Jeto El famoso Beto con famoso Y ser Llegaron los chamatos que graban solas Llegaron las cámaras que graban solas Travieso TV Y ser Y ser Más poderoso Escúchalo Escúchalo Ahí está mi capacha el sonido Mercurio Baila la famoso mono Así 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 Para Tenorio de San Luis Se hace el corazón contigo Dice No olvidaría El famoso El más poderoso Mira como la bailan allá arriba Se están rifando Se están rifando Y la hamburguesa famosa Y la hamburguesa famosa Solta Así La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba Gózalo Para la música de los sonidos TV Lleva el grupo Cachimba Adiós se van a echar la de ese el amor, eh Dice Para gozar Ahí Oye Jaime Guzmán, compraste con la canción Eres mi gran amor Para el amor de mi vida, prendita De mi corazón Chula De parte de su gran amor, Iván Como la ama Te extraño Suéltalo Llegó la familia a los Sala Para Ili, Yesenia y Yasmin Desde Hacienda del Bosque ¡Échale famoso! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada hoy! ¡Échale famoso! Último gachito perrón Para la maximanía El consentido de Kuma Y hacer discoteca y la banda de los reyes a Gozalza ¿A quién le hace falta la gorra? ¿A quién le hace falta el llavero? Lado izquierdo Lado izquierdo Lado izquierdo ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Pero ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Co-co-co-co-co-cunia ¡Así! 还是 No se va No se va El más poderoso Y se Oye, allá arriba se están rifando, eh Por ahí ingeniero, vamos a darle gorras a todos Gracias